muy buenas tardes mi gente este es un nuevo vídeo para el canal este equipo me acabo de llegar al taller la avería del equipo es que el cliente dice que que dice prótesis indicia paga es la verdad del equipo vamos a proceder con a conectarlo a la red eléctrica y ahí vemos que el equipo está conectado vamos a proceder con dar a encender y ahí vemos que el equipo dice volumen el y tv y ahí vemos qué vamos a ver si se apaga para un par de segundos y vemos que dice goodbye y se apagó vamos a encender otra vez mira lo que desde el principio ahora puso prótesis y ese volumen del y tv y esperemos parte de segundos y olvides y apagó entonces que vamos a hacer ahora vamos a ver el modelo del equipo el modelo del equipo es un cm 5760 es el modelo del equipo un mini componente allí vamos a proceder con destapar el equipo vamos a desconectarlo vamos a desconectarlo vamos a desconectarlo sin quina la cámara hacia atrás y vamos a proceder con destaparlo voy a quitar el trobo ah d y y y y Y ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder con hacer las mediciones de voltaje y verifiquemos cuál es el problema del equipo. Vamos a verificar. A ver si logra visualizar bien el testel. A ver si logra visualizar bien el testel. A ver si logra visualizar bien el testel. Vamos a verificar ahora. Vamos a buscar una de la tierra, tierra chasis de la tapa del mini componente. Y vamos a verificar los voltajes. Vamos a proceder con conectarlo. A verificar cuál es el problema del equipo. Y tratar de resolverlo. ¿Verdad? Entonces. Aquí vemos que acá hay unos voltajes. Aquí dicen que el. Vamos a verificar. Aquí dice que el 1. El 1 y el 2. Son 12 voltios. Vamos a verificar. Ahí vemos que esos son los 12 voltios. Esos son los 12 voltios del stand-by. ¿Verdad? ¿Verdad? El equipo ahí está apagado. Como vemos. ¿Verdad? El equipo está apagado. Vamos a encender. A ver si esos son los que se están cayendo. Ya sabemos que este equipo trabaja cuando se volte. El equipo está encendido ahí. ¿Verdad? Acá. Está encendido. Vamos a ver si. Si se están cayendo. Para verificar si el problema viene de la fuente o viene de la digital. ¿Verdad? Lo dejamos un rato acá. Vemos que se apagó. Vemos que el abanico se apagó. Los 12 voltios están estables. Vemos que esos 12 no se movieron. ¿Verdad? No tuvieron ninguna estabilidad. Entonces decimos que el 1 y el 2 son 12 voltios. Míralo ahí. Que todavía aunque esté apagado. Vamos a ver cuál es el que se está cayendo. En caso de ahí. Aquí vemos que el 3 es GND. Sabemos que ahí no va a haber voltaje. Porque es un voltaje que es tierra. Entonces seguimos con el próximo. Decimos que el 4 es P control. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a darle a encender. Ahí vemos que es un pulso de 2.85. El 5 es la. Vamos a ver si esos se están cayendo. Verifiquemos un par de minutos. Ahí vemos que esos se cayeron. Ese pulso viene de la digital. Decimos que ese es un. Es el 4 es P control. Entonces seguimos. El 5, 6, 7 es GND. 5, 6, 7. Y sabemos que no hay voltaje. Entonces decimos. El próximo. ¿Cuáles son? El 5, 6, 7 es GND. El 8, el 9 y el 10 es PDD. Entonces decimos que ese es el. El 8, el 9 y el 10. 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 Vamos a darle a encender. Ahí está encendido. Ese pulso viene para acá. Para el. 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 No. Ese. No. Ese pulso es del. Amplificador. Que son 43 más 43. Verdad. Ahí vemos. Vamos a verificar. Ahí vemos que se cayó. Ya sabemos que si no. Le manda el pulso. No van a estar esos voltajes altos. Él lo manda. Pero se caen. Ya. Ya vemos que. El problema viene. Extra digital. Vamos a chequear el último. Que es. Ese. Que este pulso. Viene de la digital. Que es. El 12. Ok. El. 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 El PDD. Ok. El 11 negativo. Y el 12. Es. 12 voltios. 12 voltios negativo. Vamos a verificar si ese. Vuelve. El 1. Son 12 voltios. Vuelve. Y el. El último. Son 12 voltios. Vuelve. 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 Ahí vemos que nada más. Entran. Y se cayen. Vuelve. 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 Vamos a esperar que se apague. El equipo está encendido. Vuelve. 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 Ahí se apagó. Vamos a darle a encender. Para que vean. Que él. Entra y se cae. Vuelve. Vuelve. 12 voltios. Y se caen de una vez. Pero vemos que el equipo está encendido. Ahí vemos que la fuente está en perfecta condición. Vamos a verificar la hora. Vamos a desconectarlo. Y a proceder con quitarle la fuente de alimentación. vamos a quitar la tapa de atrás para trabajar más cómodo ya sabemos que ese problema viene de la digital no es de la fuente, la fuente está en perfecta condición vamos a quitar los repetidos de atrás y verificar la main mobile saben que estado está vamos a quitar la fuente y aquí vemos el problema no se si se logra visualizar aquí vemos que aquí hubo como una descarga una descarga que está bastante fea se ve una descarga bastante una descarga bastante fea vamos a verificar vamos a quitarle la a ver que está dotada pero me parece que hubo uno de los integrados de amplificador que tuvo una descarga y se quemó y 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 Mira que desintegrado estalló, explotó, una quemadura bastante fea, si uno tiene desintegrado, si en muchas ocasiones se puede reparar, pero hay muchas cosas muy deterioradas, hasta las pistas se ven que se abrieron, la pista, el fin es que en este caso el problema de la tarjeta de la mainboard, bastante muchas pistas abiertas, ya hasta el capacitor llevó, en este caso que se puede hacer, cambiar la mainboard, porque por más que uno quiera, ya esa mainboard no se puede reparar, ese es el problema del equipo, que hubo una descarga, y reventó uno de los integrados de audio, pues todo hasta ahora, esta operación no pudo ser exitosa hasta ahora, ese es todo hasta ahora, por eso era que decía prote, se protegía, porque estaba detectando alguna anomalía en el circuito, y en este caso, de la anomalía que tenía, lo tenía la mainboard, que se llama la famosa digital, pues nada, este es todo hasta ahora, ya vemos que en este caso no me era la digital, nada más hay que reemplazarla, no se puede reparar, porque ya está muy mal estado, pues nada, este es todo hasta ahora, si les gusta mi video, dale like, suscríbase a mi canal, para que se dé cuenta de todo lo que pasa, bye bye, se me cuidan. ¡Gracias! ¡Gracias!